Y cuando nos agarre el viento sur, que nos lleve pareja, compadre, vamos a andar bien. Este tema lo queremos dedicar muy especialmente, por supuesto con la anuencia de todos ustedes, de la aceptación a nuestro deseo de Chiche, dedíquense especialmente para don Félix Máximo María, un excelente guitarrista, un referente de folclor puntano, y un hombre que respeta, quiere y lleva muy adelante la esencia de lo que son las tradiciones. Este band de Charlo, por supuesto, que ya tiene sus años, a que tu papá de Chiche lo hace instrumentalmente, voy a tratar de seguirlo, vuelvo a repetir siempre que el viento sur no me lo lleve pareja, no va, compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!